Bien, Vero, muchas gracias por precisar toda esta información. Ya son las 9 de la mañana en Punto, es momento de hablar de MEVIR. Recibimos a su presidente, Juan Pablo Delgado, para conocer cómo cierra el año, con cuántas soluciones habitacionales y también qué planes se manejan para el año que viene. Delgado, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo cierran el año? El otro día presentaron las cifras, marcaron un aumento en muchos de los objetivos que se habían planteado, ¿no? Sí, es correcto. Primero, como punto de inflexión, hicimos una rendición de cuenta pública, en torno a ejecutiva. MEVIR es una política país, tiene 55 años de historia, la gente la siente como propia, por lo tanto tenemos que rendirle cuenta al gobierno, a nuestros socios del Estado, pero sobre todo a ciudadanía en general. Y bueno, ese fue el marco de la rendición de cuenta, que efectivamente cumplimos nuestras metas, superamos nuestras metas en un 11% en soluciones habitacionales, casi 900 soluciones habitacionales, para ser exactos, 870 soluciones habitacionales. Y destacar también que fue un año récord de obras por convenio, de infraestructura comunitaria y productiva, denominada Construimos Comunidades de la Política, que abarca ser infraestructura comunitaria. Una escuela, un centro CAIF, un destacamento policial, fueron 80 obras, muy importantes, en muchas localidades de interior profundo, que justamente aprovechando la logística que está MEVIR, hacemos ese tipo de obra, como también profundizamos el plan de escrituración de viviendas, porque después que la gente paga la cuota, hace el esfuerzo, tenemos que darle el título de propiedad a esa gente, que tenga la certeza jurídica que se vienda desde ellos, y que pueda ser patrimonio social y económico de la familia. Este año hemos beneficiado a más de 13.000 ciudadanos. ¿Cuáles son los departamentos, tal vez, que más han tenido acceso a la vivienda o a comunidades a través de MEVIR? Hablaba del interior profundo, pero tal vez hay algunas zonas que requerían más atención por parte del Estado. Este año estuvimos en casi todos los departamentos. Realmente MEVIR es una política descentralizadora, que está en todo el país, salvo en Montevideo, que por marco normativo podemos trabajar. Estuvimos presencia en todos los departamentos. Hablando justamente de presencia, en lo ya proyectado para el 2023 y 2024, más lo hecho, podemos decir que este quinquenio vamos a terminar en un récord histórico de cantidad de localidades con planes de MEVIR, con 104 localidades interviniendo en MEVIR, cuando el anterior récord eran de 90 y databan del gobierno del 95 al 99. ¿Están teniendo más presupuesto MEVIR? Estamos usando mejor los recursos, que es lo importante. ¿Qué cambió para poder superar las metas que se habían planteado? Lo primero que tuvimos que hacer fue reorganizar la forma de planificar las obras en MEVIR. Se generó un área de planificación en MEVIR para extender cómo trabajar en el territorio y trabajamos con las sociedades, con los gobiernos departamentales. Es muy importante trabajar los gobiernos departamentales, con las intendencias, con los municipios, en todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, para desarrollar nuevos planes de vivienda, y todo lo que tiene que ver con movimientos de suelo y construcción. Recién hablábamos de 870 soluciones habitacionales. Pero para entender ese número de viviendas, eso implica haber hecho 2.600 metros de calles, 5.500 metros lineales de agua potable, 1.300 metros de saneamiento, casi 21.000 metros cuadrados de construcción de viviendas. O sea, es mucho más que construir una vivienda, es urbanizar. Y otro elemento importante de por qué MEVIR es el empuje que le ha dado el Gobierno Nacional, desde Presidencia, entender que MEVIR es una herramienta válida para la solución habitacional del interior del país, tanto así que se amplió su ámbito de actuación de MEVIR, yendo a ciudades más grandes del interior, como por ejemplo el Chuy. Estamos llegando primera vez al Chuy, Castillo Rocha también, llegando a Bella Unión Artigas, llegando a ciudades que MEVIR no llegaba habitualmente, pero tampoco perdiendo ir a ciudades pequeñas del interior profundo que seguimos yendo y seguimos teniendo presencia con esa comunidad. Ahora, Delgado, hablaba de las comunidades y eso también es importante destacarlo, porque eran dudas que surgían. ¿Por qué MEVIR se hace cargo, tal vez, de la construcción o reparación de escuelas, de comisarías, de cuartelillos, de bomberos? ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza a fusionarse el Estado para trabajar en conjunto? Nosotros desarrollamos una política en MEVIR que denominamos Construimos Comunidad. Entendemos que la vivienda es un elemento muy importante, pero no es lo único para llevar al arraigo en el interior, en las localidades. La gente tiene tres servicios. Un CAIF para que vayan a los niños al CAIF, una escuela en buenas condiciones, un destacamento policial. La presencia mínima del Estado es la salud, la educación y la seguridad y los hogares. Bueno, todo eso lo hace MEVIR. Por supuesto, en conjunto, nosotros seguimos el Estado aprovechando su despliegue territorial. Este año, por eso decíamos, hicimos por primera vez en la historia cuartelillos de bomberos para el Ministerio del Interior, con fondos que son del Ministerio del Interior que nosotros MEVIR los ejecuta. Me parece que es muy importante para esa ciudadanía tener buenos servicios, si no las viviendas y las localidades quedan despobladas y no quedan con los mejores servicios. Entonces, es importante. ¿Alcanza el personal que tiene MEVIR? Es decir, en esas contrataciones que hacen, esa logística que tienen para ampliar la gama constructiva. Sí, al revés. MEVIR da más trabajo todavía aún porque tiene su cuadrilla de trabajo, digamos, permanente. Cuando nos vamos a las comunidades del interior, hacemos llamados laborales locales, de gente trabajadora local. Es una forma también de dar dinamismo a la bioeconomía y a esas localidades porque cuando MEVIR va a una localidad, va con sus personales, el personal consume con sus familias, igual que los materiales de obras, digamos, cotidianas, no los generales. Entonces, bueno, mueve esa bioeconomía, aparte de dar la solución habitacional para esas familias plenamente dichas, genera una economía local importante. ¿La gente tiene claro la función que cumple MEVIR en la sociedad y sobre todo a nivel estatal? Creo que sí, en el interior. Tiene 55 años de historia MEVIR. Recién decíamos que es una política país. Claramente MEVIR no trabaja en Montevideo, entonces no está tan vinculado con lo que es la capital, pero yo me animaría a decir que cualquier localidad interior del país sabe lo que es MEVIR. Recuerdan al fundador de MEVIR, grabar toda gallina Heber, y todo el mundo reconoce el complejo de viviendas de MEVIR como eran, que antes eran blanquitas en la central de los pueblos. Los ornatrados. Los orneros. Hoy son casas de otra calidad, ha evolucionado la forma de construir y la tecnología, pero, digamos, creo que MEVIR representa lo mejor de los uruguayos. Ese trabajo de ser solidarios, ayuda mutua, no que olvidarse de eso, las obras de MEVIR son por ayuda mutua, las familias trabajan, se involucran, como hablamos nosotros, no son beneficiarios, son participantes. Bueno, creo que los uruguayos le tenemos mucho cariño en la institución MEVIR. ¿Qué presupuesto tiene MEVIR hoy en día? MEVIR tiene un presupuesto muy interesante, del entorno de unos 40 millones por año, eso propiamente dicho, y después compartimos presupuesto con otros organismos del Estado, como recién decíamos. ¿Cuándo lo contratan ahí? En la política de construimos comunidad, me parece que ahí lo que hacemos es potenciar y utilizar mejor los recursos del Estado, que es el fin. Tratar de... El presupuesto es muy importante, pero también es muy importante cómo gestionar ese presupuesto, hacer que ese presupuesto rinda y que se vea reflejado en obras y sobre todo en beneficiar a los ciudadanos. ¿Qué pasa con...? Perdón. Sí, yo le quería preguntar justamente a propósito de los presupuestos y del aporte que hacen los participantes no beneficiarios, ¿cómo vienen con el tema morosidad? ¿Cómo es? ¿Qué tienen que devolver esas personas además del trabajo? Y bueno, preguntarle un poco por la morosidad, que hay un plan especial, ¿no? Ya para el año que viene. Sí, estamos haciendo un plan de morosidad distinto a lo habitual por la positiva. Significa que no es el clásico plan de morosidad de si usted no paga, tiene consecuencias. Por supuesto que debería tenerla. Sobre todo buscando la parte importante, el beneficio de pagar. El beneficio de pagar es que si usted paga, tiene dos beneficios. El individual, le vamos a dar el título que le ha pedido a su casa, que no era una prioridad de MEVIR. Este año fueron más de 500 títulos que le ha pedido entregado a las familias. Reitero, paga ser patrimonio de las familias, me parece que es muy importante. Y también la responsabilidad colectiva, ese repago de cuota, permite que otras familias puedan tener su vivienda. Puede ser un vecino, un familiar, o un desconocido que viene a otra punta del país. Eso es MEVIR, es el solidario, el concepto de la ayuda mutua, porque recién hablábamos de la obra, se traslada en el pago de la cuota. El pago de la cuota también es ayuda mutua. Ahora, ¿en qué niveles está más o menos de la morción? Estamos un poquito... ¿Y por qué también se apela a la campaña? Estamos arriba un poquito más del 30%. Creemos que tenemos margen para que haya menos morosidad, pero también tenemos que darle un incentivo a la gente, explicarle que si paga, que es importante, por lo que hablábamos, la responsabilidad social, pero también el beneficio que tiene tener el título. O sea, la gente pagaba y sabía que igual no iba a obtener el título de propiedad o iba a demorar o no era prioridad. Ahora es prioridad. Hay un plan de escrituración en MEVIR. Como hay planes para hacer viviendas, hay planes para escriturar y entregar el título de propiedad. Y que esos títulos de propiedad, aparte, me parece importante destacarlo, tienen un costo importante, pero MEVIR los cubre todos porque es parte de su política social, es parte de darle a esa familia ese derecho ganado. Cuando cumplen con MEVIR, MEVIR tiene que cumplir con las familias. Me parece que es un punto a destacar y también explicarle también a los que vienen pagando e incentivar a los que sigan pagando también. ¿Cuánto tiempo demora una familia en pagar? 20 años la cuota. 20 años se pagan. No hay que olvidarse de que las cuotas de MEVIR son altamente subsidiadas por el Estado. Bueno, me voy a corregir. Por todos nosotros. Porque somos nosotros los que ponemos el pato en el Estado y el subsidio es un 70% aproximadamente. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que prácticamente solamente de una cuota promedio, acá andan en torno de 11.000 pesos, solamente pagan 3.000, 3.500 pesos. El resto lo pagamos todos nosotros. Por eso es muy importante otorgar bien el subsidio, elegir bien las familias que cumplan los requisitos. y después esas familias tienen la responsabilidad individual y colectiva de volver a volcar ese dinero para que MEVIR siga construyendo y construyendo más para otras familias. Delgado, ¿cómo se consulta para esas familias del interior, del interior más profundo, poder acceder a una vivienda de MEVIR? MEVIR hace el llamado. Primero hace todo un estudio territorial, necesidad de viviendas. Por supuesto, estamos en un marco de emergencia habitacional y con el prestigio que tiene Sociedad de MEVIR no hay paraje o localidad del interior que no pilla la presencia de MEVIR, lo cual es una responsabilidad y un orgullo, por cierto. Y en ese marco trabajamos con las intendencias para marcar prioridades y urgencias. Y también el tema de la tierra es muy importante para determinar dónde arrancamos construyendo. En ese marco hacemos un llamado público con requisitos, las familias se inscriben y después que se inscribieron y que cumplieron un requisito vamos a un sorteo público para solucionar las familias. También es bueno destacar que ahora las familias que no tengan hijos o que sus hijos ya sean mayor de edad también se pueden inscribir en los llamados de MEVIR. Antes eso no sucedía, eran solamente para familias con dependientes a cargo. Pero ¿cuáles son hoy los requisitos? Los requisitos son que los que tienen dependientes a cargos menores o con discapacidad tienen que tener un ingreso mínimo de 12 unidades reajustables y máximo 60 unidades reajustables por familia. Se le pide que vivan en la zona del llamado con un arraigo mínimo de tres años para priorizar y que vivan en la localidad. Otro elemento fundamental es el concepto de la ayuda mutua que tienen que aportar obras por ayuda mutua. Me parece que eso es determinante para que se entienda. Y los que no tienen dependientes a cargo o menores a cargo se le pide que sean mayores de 21 años, se le da los mismos requisitos de mínimo de dos unidades reajustables, se baja el tope de los 60 a 40 unidades reajustables porque en definitiva es una familia más chica para equiparar las economías, pero sigue el mismo concepto del arraigo que vivían viviendo en la localidad un mínimo de tres años y el concepto, reitero, fundamental de la obra por ayuda mutua. ¿Y en promedio cuánto tiempo pasa para que una familia se anota, sea seleccionada, trabaja en la construcción y obtiene finalmente su vivienda? Las obras en Mevir antes duraban prácticamente casi dos años, hoy estamos en 14, 15 meses, se han reducido bastante los procesos de obra, lo cual eso hace que las familias sean menos pesadas ahora para ellos, menos tiempo que le saquen a su familia de sus trabajos y después hay un proceso antes de unos seis meses del llamado, la inscripción, la verificación social porque las asistentes sociales después del sorteo van y verifican que los requisitos que dijeron que tenían nos cumplieran y es un trabajo que después sigue aparte la posobra porque no es que terminamos la obra y Mevir se desvincule la familia durante 20 años estar atenta a la situación económica de esa familia, a su situación social porque la familia durante 20 años tiene sus cambios y es lógico y Mevir siempre está acompañándolos mientras tengan el hornero, la cerámica del hornero en la puerta de su casa siempre va a estar muy presente. ¿Qué pasa con el método de construcción? Porque recién decías bueno, ha ido evolucionando, ha ido modificándose, ya no son esas casitas blancas únicamente. Sí, Mevir ha evolucionado mucho, le hemos dado un impulso a que tengan una alta calidad constructiva las viviendas de Mevir acorde a los tiempos actuales con todas las condiciones de habitabilidad que tiene tener una vivienda pero aparte de eso estamos en las construcciones tradicionales que son paredes de doble ladrillo pero también estamos buscando nuevos sistemas constructivos tradicionales como es el hormigón celular curado en autoclave que es una tecnología limpia, liviana y que achica los tiempos de obra. Porque hay que son paneles ya prepuestos. No, son bloques macizos de hormigón que son livianos que se cortan con un serruche y que térmicamente son muy buenos. Se usa mucho acá en edificios de primer nivel en Montevideo una tecnología digamos de alta calidad pero también habiendo sustentables o sostenibles en madera que hizo Medir un plan piloto en Rivera que ya dejó de ser un plan piloto de madera sino que hoy ya es una nueva tecnología que incorporó Medir que reduce los tiempos de obra un 50% y que eso hace que las familias más vulnerables puedan acompañar mejor el proceso de la construcción y no que puedan dejen la obra a medio camino porque no son sostenibles. Me gustaría reclarar que vinieron hace poco tiempo un técnico finlandeses a ver la construcción de madera y se fueron sorprendidos con la calidad del plan de madera de Medir gratamente. Por supuesto tuvimos nuestras devoluciones para ir mejorando el sistema. Es una nueva tecnología aprovechando la materia prima uruguaya de la madera y bueno creo que es un camino más una herramienta más que tenemos. ¿Vamos a empezar a ver núcleos de viviendas entonces de madera de Medir? Sí, ya tenemos en Rivera estamos construyendo en Cuaró ahora arrancamos en las Flores Rivera y vamos a arrancar en San Gregorio Polanco Tacuarembó. ¿Qué pasa con la durabilidad de esos materiales de esas viviendas? La otra vez que fui a cubrir algo de la UTI y hablaba con usted uno estaba acostumbrado a la calidad de la construcción de Medir construcción tradicional ese núcleo básico evolutivo ¿no? ¿Estas viviendas respetan esos estándares? La, sí, clara inclusive la tipología la forma de la vivienda es igual la del ladrillo la del bloco bien configurado y la madera para que no haya diferencia ni de metraje ni estéticamente con respecto a la durabilidad en otros estudios dicen que son igual que una tradicional y que llevan mantenimiento igual que una tradicional no tendría que tener mayor dificultades partamos de la base que cualquier vivienda lleva mantenimiento cualquier vivienda lleva mantenimiento y también durante estos 20 años que la gente paga la cuota la vivienda sigue siendo de Medir la gente es una opción con una compra por lo tanto Medir es responsable de esa vivienda ni que hablar que Medir es el primero interesado que la vivienda dure toda la vida y que no tenga que reparar no tenga que repararlas esa es la idea que sean viviendas de interés social pero no son de emergencia social porque son para toda la vida Delgado muchas gracias por estos minutos igualmente gracias 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 Gracias.